Último momento Último momento Último momento Bien y atención a este informe de último momento Nuestro compañero Nimrod Jonathan Rubí Se encuentra en un sector donde lamentablemente Otro hondureño ha sido asesinado Adelante compañero Gracias compañero Quique Vázquez, auditorio de HCH Televisión Digital, una persona ha perdido la vida Acá en el municipio de Uticalpa, en este departamento De Olancho, se trata de Adán de Jesús Medina De aproximadamente unos 40 años de edad O 42 años de edad Quien pues había desaparecido de anoche Y fue hoy en horas De la mañana donde ha sido encontrado Este cuerpo dentro de un Pozo Malacate en una propiedad Privada, acá en este sector Estamos aquí a la espera de que Venga pues la policía de investigación Y que realicen el levantamiento cadavérico En conjunto con La fiscalía Hay sorpresa por parte de los vecinos Donde están acá bastante enardecidos Adán de Jesús Medina Adán de Jesús Medina Era una persona que padecía de enfermedad alcohólica Pero según manifiestan No tenía problemas Con nadie acá en este sector Y hoy ha sido encontrado fallecido Relata a los vecinos que hay rastros Hay rastros aquí Donde se supone que arrastraron el cuerpo Desde aproximadamente unos 40 metros Y lo llevaron hasta Donde existe un pozo Malacate Donde se encuentra en este momento El cuerpo sin vida Muchísimas gracias compañero Y que terrible Vea usted las imágenes Otra persona que Tal y como ya lo mencionaba Nuestro compañero Desapareció la noche de ayer Es decir Desde ese momento Sus familiares no sabían nada Y se imaginan La triste noticia De saber que este Lamentablemente Ha perdido la vida